Papi, estoy Está caliente, está caliente Sí, claro No, no, no Vamos, vamos, vamos a hacer la atención De las nenas que están en la tientita De todas las nenas que están en la tienda Bien ¿Puedo dar el gusto? Sí Y ella también Ah, bueno ¿Cómo ahorita? Está lo más bien allá Recién me habló por teléfono Y habló con la Anto también Sí, la ha saludado Sí Sí, la ha saludado Mami Mami ¿Qué? Mami ¿Sabes cuál? ¿Cuál? Pero para, primero come la comida Come Un canasto así de chiquita con la lata ¿Con qué? Salud Salud